La cánope más alta es Centroamérica, es un placer y un honor venir aquí a La Campa, a nuestro pueblo autóctono y nativo de La Campa. También tenemos la iglesia patronal de nuestro municipio de La Campa, alfarería Lenka, que nos ofrece muchos atractivos y la comida doctora que hay en nuestro municipio. La municipalidad anterior y también fue un francés quien lo hizo, quien vino a instalarlo. El recorrido depende de cuántas personas hay, siempre varía de 45 a una hora. En la altura tiene 320 metros de peón de pieza. ¡Suscríbete al canal!